El presidente del Colegio de Médicos del César Joaquín Maestre Vega aclaró que la vacuna contra el COVID aplicada al galeno César Calvo no fue la que generó su reclusión en un centro asistencial de Valledupar, como se ha dicho en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Hoy tenemos a un médico ginecólogo en UCI debido a una infección por COVID. Hay una información que no es cierta de que el médico sabía de que estaba infectado y se vacunó. Lo que sucedió fue que la hija de él tenía que viajar y se fue a hacer la prueba. En ese momento llaman al doctor César del hospital para que se vaya a vacunar y él va a vacunarse. Y resulta que posteriormente le dicen a la hija de que está infectada y él, como es contacto de ella, va y también se hace la prueba y sale positivo. Para que, para ilustrar a todos los oyentes, la infección siempre tiene un periodo de incubación que en promedio es de cinco días. O sea, desde el día que sí que lo infectaron puede durar cinco días. La persona en promedio puede ser un poco más, un poco menos, sin ningún tipo de síntoma. Y a los cinco días que comienza a presentar la infección. Y a los diez días de haber presentado los síntomas es el periodo de más cuidado porque es cuando comienzan a presentar la neumonía y la dificultad respiratoria. Así que ese es como el proceso, el doctor no tenía ningún síntoma y por eso se vacunó. Incluso cuando a uno le preguntan si le va a poner la vacuna, uno refiere si tiene síntoma o no tiene síntoma. En ese momento, en ese momento, el doctor no tenía ningún tipo de síntoma y por eso se vacunó. Y estaba en el periodo de incubación de la infección y por eso no presentaba ningún síntoma. Médico, lo que quiere decir que esto no es consecuencia secundaria de la aplicación de la vacuna. No, en ningún momento. Esto no tiene nada que ver con la vacuna. La vacuna no es la que está produciendo que el médico haya ido a UCI y ver a que él estaba infectado. Y por eso es como la historia natural de la enfermedad. Cuando a uno le infectan, a los diez días, como les comentaba anteriormente, puede presentar una dificultad respiratoria y hay que llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Esa es como la historia natural de la enfermedad. Por eso el llamado a toda la comunidad para que todavía, ya que estamos a la postrimería de ser vacunado, no solo cuidarse, seguir cuidándose, sino de pronto lamentar situaciones de infección, ya a las postrimerías de la persona estar a punto de vacunarse. Los médicos sí tenemos que seguir en esto porque ese es nuestro trabajo y ese es nuestro deber. Seguir trabajando y estar en contacto con el virus, pero la población en general debe estrenar los cuidados, ya que es muy lamentable que en postrimería de ser vacunado vayan a presentar algún tipo de inconveniente en su salud. Doctor Joaquín, la salud del doctor es estable? ¿Cómo es su estado de salud en estos momentos? Es estable. Todos los médicos están haciendo todos los esfuerzos posibles. Es estable, no está descompensado y prácticamente lo que estamos es tratando de orar por este prestigioso ginecólogo que le ha prestado a la comunidad durante muchos años su servicio y estamos en eso del migremio médico pendiente de la situación del doctor César Campos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.